Es un tema difícil que venimos a plantear, que tiene que ver con el financiamiento del transporte público de pasajeros. Hay un atraso entre el envío de convenio por parte de Nación a provincia, por lo tanto hay atraso en el envío de los fondos. Me imagino como la situación de Cipolletti seguramente pasará con el resto de la provincia. Entonces la idea es ver cómo buscamos una vuelta para que esto tenga celeridad en los plazos de los convenios y en los envíos de fondos. En este momento el municipio es quien está aportando el financiamiento este con un atraso considerable de Nación en el envío de fondos que le corresponden. Y bueno, por ende obviamente hay un atraso que tiene que ver con la plata que le llega de Nación a provincia, de provincia enviada a las prestatarias. Así que bueno, sabemos que el problema del transporte público no es único en la provincia de Río Negro, sabemos que existe en gran parte del país, de hecho hoy Buenos Aires tiene un paro de transporte, pero bueno, obviamente hay que buscar una solución y no quedarse solamente en el reclamo. La idea es que esto tiene que ver con un servicio esencial, así como se decía que era esencial para en la época de la pandemia, bueno, hoy sigue siendo más esencial porque la gente necesita para trabajar un medio ágil, económico y que pueda resolver el problema del estudiantado. Así que bueno, la idea es buscar alguna alternativa de solución, vamos a ir a una reunión a la Secretaría de Transporte para ver de qué manera se puede financiar y llegar los fondos en tiempo y forma a los municipios, particularmente hablo del caso de Cipolletti, para que puedan las empresas seguir funcionando y no que ninguna empresa funcione con 3 o 4 meses de deuda en este momento. Es una erogación muy importante que no estaba prevista, que lo viene haciendo el municipio con su propia recaudación, pero que bueno, esto hay que buscar una solución definitiva, no se puede seguir tapando agujeros en materia de transporte público. Así que bueno, la idea es volver a insistir, ahora vamos a una reunión con el Secretario de Transporte, con Gianca Grini, para ver de qué forma le podemos encontrar para que el adelantamiento o que los fondos lleguen en tiempo y forma, particularmente en el municipio de Cipolletti.